Muy bien, ya estamos listos para jugar. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Don Osvaldo Catone, que hoy nos acompaña. ¡Ya está lista! ¡Es nuestra primera invitada! El aplauso para Mercedes. Bienvenida a Mercedes, profesora de natación, una mujer luchadora. Más adelante conocemos su historia. Nuevamente la bienvenida para Yanela Neira, que está lista para jugar con nuestra querida Rosita. ¡Ahí está Rosita! Rosita es de todo por sus hijos. Ya tiene a todos mis hijos en Argentina y siguen luchando por la familia. Vamos a darle la bienvenida a un gran coreógrafo y amigo también. El aplauso para Arturo Chumbe. ¡Hola! ¡El Chumbe! Preparado para jugar. Todo bien, Arturito. Espero hacer lo mejor posible para que gane, así que vamos a ver cómo está hoy suave la tarde. ¡Oye, Arturo Chumbe! ¡Como cierto! ¡Ya ha ganado una rueda espectacular! ¡El aplauso para María! ¡Ahí está María! ¡La trivia! Bueno, empezamos entonces la trivia musical. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Por qué pasa! ¿Pero qué pones a la tira que pase por acá? Habiendo una mujer tan hermosa como Yanela Neira. ¡Pero ella no es modelo, pues xijita, ella es actriz! ¡No! ¡Ella es mujer más hermosa! ¡Eso sí es cierto! ¿Tú crees que yo pueda concederme la oportunidad que tú no me has podido dar? ¿Tendrías que preguntarte? ¡Dios! ¡Es práctico! ¡Es práctico! Yo lo que quiero es que me enseñes a chapar. ¡Ya! ¡Ya venga! En el corte, Lili, dijiste. No, te lo digo como madre. Eso es lo que tienes que ir descubriendo tú. Ahí está. Con el tiempo. Y con tu almohada también, a veces. Ya me he chapado a cuatro. ¿Ya? Ya venga, te lo digo. Este es aquí. Este es aquí. No pierdas las esperanzas. No pierdas las esperanzas. Yo ahí. Mantente firme. Muy bien, vamos entonces con nuestra trilla musical. A jugar. Vamos a jugar. Atención, nosotros tenemos que jugar con canciones. Está bien, va a aparecer un tablero que tiene el día de hoy nuestras siguientes categorías. Tiene bailables, tiene telenovelas, tiene música clásica. La clásica, ¿no? Vamos a ir con la primera pregunta y ustedes tienen que completar. El primero que presione el timbre va a cantar. Claro. O nos va a decir el nombre del autor o cantante. Lo que preguntemos. Está bien. De mil a tres mil puntos es lo que jugamos en cada categoría. Quien gane se llevará 250 dólares. Pero no, estamos acumulando puntos porque quien tenga más puntos al final del programa va por los 20 mil soles. Así que, mucha suerte para todos ustedes. Vamos entonces. Estamos listos y preparados. Si bien yo digo el nombre de nuestro programa, presionamos timbre. Cuando hago la pregunta a una de ellas, todos podemos responder. Vamos entonces, esto es. Bienvenido a la tarde. ¿Quién toca? María. ¿Quién toca? Categoría. Categoría. Cordilla. Bailables. ¿Categoría? Bailables. ¿Bailables por cuánto? ¿Cuánto, cuánto? Rápido, rápido. Dos mil. Dos mil, vamos. ¿Por dos mil? Por dos mil. Dice, canta la canción Danza Kuduro de Don Omar. ¡Ah! Mercedes presionó. A la una, con Osvaldo Catone, a las dos y a las tres. La mano arriba, cintura sola. ¡Don Osvaldo! ¡Dame la vuelta! ¡No, hasta abajo, Osvaldo! Danza Kuduro. ¡Cuánto! A bailar, Osvaldo. A la cinta, Osvaldo. Vamos a bailar con Mercedes. Todos a bailar. ¡Danza Kuduro! ¡No, hasta abajo! ¡Correcto! Son mil puntos para Mercedes. ¡Bailables por cuánto? ¡Ah! ¡Dale, Yanil! ¡Bailables, Yanil! ¡Bailables! ¡El Osvaldo está chibolva! ¡El Osvaldo está chibolva! ¡El Osvaldo está chibolva! ¡Nada más de nada! ¡Cuídense todas las chibolas como Osvaldo! ¡Porque baila como los dioses! ¡Qué lindo todo es! ¡Osvaldo! ¡Qué rico bailas! ¡Qué rico swing! ¡Toma! 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 ¡Porque hay música que la baila! Vamos ahora con Osvaldo. Osvaldo elige la categoría y puede responder Rosa, Yanela, Arturo, cualquiera. No, no, no. Dígela tú porque no leo, no leo, no leo. ¿Cailable telenovelas o clásicas? ¡Telenovelas! ¡Telenovelas por mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Se lanzó! ¡Por tres mil! ¡Ay! ¡Por tres mil! ¡Dice completa! A ver... ¡Mira lo que has hecho que he caído preso! ¡Persenta lo que ha hecho de mi corazón! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Lalalalala ya 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 Tiembre, tiembre, tenemos un tiembre aquí, ¿no? Ok, gracias señor director. Vamos con Rosa, entonces, ¿qué sigue? Agujero. Mira lo que se ha hecho que he caído preso Y en tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en la tierra que seguro no la lleve He hecho que he caído preso Y en tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en la tierra que seguro no la lleve Y en la tierra que seguro no la lleve ¡Correcto! ¡Tres mil puntos! ¡Tres mil puntos! ¡Laura, Laura, 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 Laura! Yo estaba aprovechando el momento Que yo también estaba emocionada con la pasión ¿Y? ¿Qué fue? Y me acercé para bailar con ella ¿Y? Y yo me iba a dar un chapezazo Y ella me agarró y me besó Me gustaba como si yo fuera feo ¡No, no, no! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Escucha, ya no, ya no le hagas una explicación No, ya no, ha sido un beso cierto Escucha, escucha, escucha Le digo, que le dicen que ha sido un beso tierno Y primero que le hagas un beso cierto ¡Qué cariño! Es así, ¿no? No uno no puede entrar directo a zaparte a alguien, ¿no? ¡No quiero que es un beso tierno! ¡Claro! Pero escúchala, mira, escúchala, te estás viendo No, ese cariño me hace enternecido ¡Eso es! ¡Ves! ¡Pero es que no quiero que les enternece! ¡Eso es! Oye, ven a la cabrera ¡Mejor seguimos cantando entonces! ¡Nos vamos con Yanela Leira y Rosa! ¡Oh, Yanela! Escogamos categoría Yanela Bailables, Telenovela, Clásica ¡Telenovela, seguimos! ¡Sí! ¿Telenovela quieres? Ya, ya Muy bien Ya, tú eliges cuál ¿Mil? ¿Dos mil puntos? ¿Por cuánto jugamos? ¡Mil, mil, mil! ¡Ah, se chupa, se chupa! ¡Mil, mil, mil! ¡De frente, mira! Yanela te lo dice ¡Dos mil, dos mil! ¡Dos mil puntos, está bien! ¡Dos mil, dos mil! ¡Por mil, la tensión! ¡Dos mil, los canta, la tensión de la telenovela! ¡No, no, no, no! ¡Mercedes! ¡No, no, no! ¡Qué raro, qué raro! ¡Uy, en 15, en 172! ¡Mi telenovela! ¡Las cosas simples de la vida ¡Son las cosas que tienen la vida! ¡No, no, no, noz, no! ¡Laura, laura, laura, laura! ¡El discito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, para Mercedes! Seguimos con ustedes, Osvaldo, vamos con la categoría clásica, telenovela, Bailables. Bailables por mí. Bailables por mí. Se chupó, se chupó. Atención a todos. Jomorín, jugamos entonces con el doble de puntaje para todos. Atención. Vamos, Mercedes, dice, canta y baila. Ay, yo sí pego. María y Arturo Chumpe, ¿cómo es esto? Ay, si chumpe, ahí se la rompe. A la una, a las dos. Y dice, ya va a ser. Y baila, y baila, Chumpe, baila. Lanza. Lanza, la bailada. Ay, yo sé de una mina la cruzada. Soy una minina más linda. Y yo soy una ma... ¡Alá! ¡A ti no, a ti no! ¡Mosta! ¡Mosta! ¡A ti no te mata! ¡Me dice! ¡Ay, yo te pego! ¡Ay, yo te voy a pegar a ti por cantar tan mal, Arturo Chumpe! Me dice que no hay la letra. ¿Cómo se puede? Un coreógrafo tan importante que auga. ¡Qué auga! ¡Qué auga! No sé la letra. Chumpe, baila. No canta. No canta. ¡No, que no canto! ¡Ya! Ya canto. A las dos y a las tres. ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así vos se me mata! ¡Ay, si ch zu少 y pego! ¡Ay, ay, si ch zu少 y pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así vos te matabas! ¡Así vos te matabas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así vos te matabas! ¡Dos mil puntos para Mercedes y Osvaldo! ¡Baila! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y momento de premiar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vamos a premiar! ¡Vamos entonces con el puntaje! ¿Cuántos puntos hizo Mercedes y Osvaldo? ¡Cinco mil puntos! ¿Cuántos puntos tiene Rosa y Alela? ¡Tres mil puntos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Silencio total! ¡Silencio total! ¡Ay, ay, ay! ¡Cero puntos!